Amigos de Sacar el Learning, hoy desde tu casa estaremos platicando con el depredador del aire, con Volador Junior. Volador, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes aquí, ya encerrado. Qué bueno. Oye, platicabas de sacarle la casta a los luchadores, que te gusta enfrentar a luchadores, a rivales y compañeros también que le saques esa casta. Te hemos visto haciendo pareja con Bárbaro Cabernario, con Titán últimamente, que desgraciadamente por aquella lesión ya no se pudo seguir la lucha. Pero a ti, ¿con qué compañero, con qué luchador te gustaría hacer pareja o con qué luchador te has sentido mejor, más acoplado? Porque te hemos visto haciendo muy buenas parejas, ya mencionaba, con Bárbaro Cabernario, también con Titán. Pues la verdad a mí me gusta hacer pareja con los dos o con los muchachos que me pongan a un lado, pero que traigan esas mismas ganas y que estén dispuestos a aprender, ¿no? Si ellos saben más que yo, pues me tengo que acoplar al estilo de ellos y aprender lo que han aprendido de los luchadores de antes. Pero ahorita creo que yo he alternado con jóvenes y pues nos hemos acoplado muy bien y me gusta a los dos estilos, tanto aéreo como rudos. Y la verdad, pues Titán no desentonó en esta ocasión cómo trabajar un estilo rudo. Entonces es un buen luchador, o sea, nosotros hicimos equipo en el torneo de pareja Super Junior en la New Japan. Con Cabernario, pues la verdad sí trabajé mucho tiempo en parejas increíbles y pues son estilos tan diferentes que pues la verdad que me gusta experimentar todo tipo de estilos. ¿Qué huella te gustaría dejar en tus compañeros? Porque se lo decías a Titán, hay que sacar esa casta, tratabas de motivarlo de alguna forma. Te hemos visto también apoyando a jóvenes como el caso de Diamond, el caso también de Magia Blanca. ¿Qué huella te gustaría a Volador dejar a sus compañeros? Precisamente esa, ¿no? Que tengan ese recuerdo de uno, de la persona que me trata o que me trate, que sepa que como luchador, o sea, pues obvio, es una personalidad diferente a la persona. Me gusta ayudarlos, me gusta apoyarlos a los muchachos que se acercan a mí, a la juventud, darles mi opinión de vista, simplemente a lo mejor y un comentario que puedan hacer arriba del ring. Y la verdad es lo que se puede decir que me pueda llenar, hay una palabra, es algo que, bueno, que me satisface en ayudarlos, en apoyarlos, en de que ellos se presten, de que ellos tengan esa disposición de echarle muchas ganas, tanto en el gimnasio de pesas, tanto entrenando lucha, y después se sientan protegidos a gusto, después que vengan y me comenten lo que sienten arriba de un ring, cómo les fue en el trabajo. Obvio, tenemos luchas buenas, luchas malas, luchas excelentes, y de todo esto aprendemos. Entonces yo quiero que en la lucha libre, tal vez, y por ese lado, o sea, me recuerden, ellos, como quiera, ellos van a seguir creciendo con la ayuda de un servidor, y ellos tienen que aplicar lo mismo, lo que yo les estoy enseñando, ¿no? No tener, no ser, se cortó, ya, yo pensé que se había cortado. Y, pues, este, dejarles esa, esa, pues, esa enseñanza, ¿no?, de ayudarla a los ángeles, a la sangre joven, a los que vienen atrás de nosotros, porque al final de cuentas, al final de nuestra carrera, la lucha va a ir evolucionando y tenemos que pasar, ¿no?, pero, pues, también no hay que pasar desapercibidos, y también para que no se olviden tanto de nosotros, pues, llevar a cabo ese tipo de, de, de cuestiones, trabajar ese tipo de casos, este, pues, obvio, siempre va a haber una disciplina en todos los deportes, tanto como en las pesas, tanto como en, o sea, como en la lucha, y, pues, que vayan aprendiendo, ¿no?, y que aprendan bien como quiera, que aprendan lo bueno y que desechen lo malo. Oye, Volador, ¿qué opinas de que las nuevas generaciones, sabemos tú el respeto que le siempre has manejado a la lucha libre, el cuadrilátero, todo lo que engloba, pero hay algunos compañeros que quizás no le tienen el mismo respeto. ¿Tú qué opinas al respecto, precisamente, de esa parte? Ustedes saben que yo vengo de sangre de luchadores y, pues, el respeto siempre me lo han inculcado y me lo inculcaron. Aquí, aquí, este, en esta nueva generación, estos, los nuevos jóvenes que, que están, este, no sé qué les pase por la cabeza, este, de, de, de faltarles al respeto pero, en primera, este, al compañero, al final de cuentas, somos compañeros, todos, todos somos iguales desde la primera hasta los estrellas, pero se van marcando jerarquías, es diferente. Y, en segunda, los muchachos que usan las máscaras y que se andan tomando fotos para sus redes sociales, tapados o, con una mano, o volteados y eso, creo que, que eso no se daba años atrás, ¿no? Eso, 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 no había redes sociales, pero no pasaba, este, de que tú te tomaras una foto con, en así, o sea, sin tu máscara, o, o llegar a la arena sin su máscara, ¿no? Entonces, sí, es una falta de respeto y, pues, eso lo, lo vas aprendiendo y cuando tú lo ves como un trabajo, como, porque es un trabajo, como un trabajo profesional lo que es, empiezas a aprender, si, si amas y respetas a la lucha libre, empiezas a aplicarlo y no hay necesidad de que nadie te enseñe, simplemente viendo las cosas, viendo a los luchadores, a las estrellas o a los jóvenes que, que tienen ese, esa, que les inculcaron ese respeto desde, creo, desde casa, este, lo debes de aprender, no te lo deben de enseñar nadie, pero simplemente ya ha evolucionado mucho la lucha libre y, pues, yo respeto también ese, ese espacio de ellos y, pues, el que quiere y ama a la lucha libre tiene que respetarla. Oye, volador, mucho, mucho, mucho se habla del respeto y, sobre todo, de la lealtad que se le tiene al Consejo Mundial, a la empresa, en algún momento se te criticó, o sea, se te ha criticado precisamente por esa parte, pero hemos visto Atlantis, que ha pertenecido todo el tiempo dentro de la empresa, del Consejo Mundial, ¿qué opinas al respecto de esta parte tan importante como es la lealtad a la empresa? Pues, creo que, como tú lo dices, la lealtad es bien importante, pues, lo, lo que has aprendido en todo lo que lleva tu carrera, en lo que te ha apoyado, en lo que te han ayudado como tanto empresa, como compañeros de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y sí, sí se han acercado, pero definitivamente yo me siento muy a gusto aquí, me siento que, que el nivel es, es muy bueno, yo no digo que por fuera, que los independientes, los niveles no sean buenos, pero aquí te exigen una lucha clásica, hasta elevarla, hasta donde tú la puedas llevar a cabo, ¿no? Y, como en otras empresas, pues, no lo hay, simplemente, pues, como tú lo has dicho, me gusta la lealtad, me gusta que reconozcan que soy hecho de una sola pieza y no de varias, y, pues, la verdad, pues, como dices, el señor Atlantis ha sido uno de los estandartes del Consejo Mundial de Lucha Libre y ejemplo para nosotros a seguir. Volador Junior, hace prácticamente ya se van a cumplir ocho años de haber caído tu máscara en el Ring Sagrado de la Arena México, ¿te has sabido sobreponer después de tanto tiempo? Sabemos que la máscara era algo muy importante para cada luchador, pero creo que para ti había algo todavía muchísimo más especial para la máscara. ¿Ya has sabido sobreponerte de haber perdido la incógnita en aquel aniversario? Sí, fíjate que fue demasiado difícil porque no nomás me desprendí de mi máscara, me desprendí de una personalidad totalmente diferente. O sea, si ustedes ven que, si ustedes ponen atención, tal vez el que está aficionado realmente a la lucha libre, no nomás me desprendí de mi máscara. Me desprendí de mi personalidad, que lo hacía con máscara y pues la verdad, como dices, o sea, ya van a ser casi ocho años y todavía me sigue doliendo, ¿no? Me sigue doliendo mi pérdida de mi máscara, pero pues yo lo dije, renovar o morir. Y sigo aquí en la lucha libre y sigo en lo mismo, renovar o morir. Y la verdad, pues por eso hay tantos cambios ahorita. Y sí, o sea, reconocerte, que te reconozcan en la calle, el que te pidan una foto, siempre se las he dado, siempre les he dado un autógrafo. No soy de las personas groseras que tú me veas, bueno, ¿qué puedo decir de mí, no? Hablar cosas bonitas, pero no, o sea, siempre siendo, o sea, amable, porque nosotros dependemos de la afición de la gente. O sea, nunca negarles una foto, pero de que me da pena, pues es muy diferente a que te dé pena a que seas una persona grosera o como dicen mamón, ¿no? Realmente cuando tú me conoces en persona o realmente ya más allá de lo profesionalismo, ya te llevas otra visión o otra opinión de mí. Y sí, o sea, te digo que yo me he encontrado en lugares, en la calle, cenando, o simplemente, no sé, en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios que no son muy comunes de que, no sé, de que te llegues a parar y seas muy discreto, porque la verdad no me gusta la farándula. Me gusta subirme a un ring y demostrar lo que me enseñaron, lo que sigo aprendiendo. Y pues, pues es algo que cuando yo me desprendo de mi máscara que no iba a ser nada fácil optar por otra personalidad. Y pues, mira, con el tiempo lo he ido haciendo. Yo sé que no soy monedita de oro para caerle bien a la gente, a todos, yo sé que a muchos soy su ídolo, me admiran por una cosa, me admiran por los equipos. Y cuando me encuentro gente que me dice que lloro cuando perdí mi máscara, pues la verdad, pues sí, me hacen sentir un poco mal, porque siento que los defraudeé en esa parte. Pero tú sabes que esto es o darlo todo o perderlo todo. Y esa noche a eso subía el ring, ¿no? A consagrarme o, pues la verdad, a perder lo más preciado que yo tenía. Oye, Volador, y después de todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido, Volador Junior, ¿ya se considera un ídolo? Un ídolo, no, la verdad, no, todavía no me siento así. Simplemente yo digo que si la gente me pone como ídolo, como favorito, que te admiren, pero no como ídolo. Creo que me hace falta algo en mi carrera, ¿no? Y es un aniversario que salga yo con la mano en alto. Y no sé, o sea, el luchador que se sienta capaz ahorita, pero que tenga una máscara o un encuentro contra el último guerrero que me acepte por caballera contra caballera y salir con la mano en alto, ahí ya voy a decir, soy un ídolo. Y ya que la gente lo diga y que me juzguen como quiera, pero vamos a decir, al ganarle al negro casa a su caballera, haz de cuenta que, pues sí, o sea, es algo, una experiencia tan bonita ganarle a ese tipo de luchadores. Y lo que me falta a mí creo que es tener un evento estelarista en un aniversario y que sea importante y que se hable, ¿no?, en meses. Y pues igual, arriesgarme o perderlo o ganarlo. Pero, como muchos dicen, es pelo, ¿no?, es la caballera. Para mí es el orgullo, jugarte el orgullo, jugarte tu dignidad, le juegas tu dignidad, no te juegas tu caballera. Porque si yo salgo triunfador, creo que me voy a sentir pleno, pleno en todo lo que me ha hecho falta en mi carrera. Volador, ¿algo que le quieres decir a todos los depredadores que te siguen a través de Sácalo del Ring? No, no, simplemente, pues, hay que cuidarse, hay que usar el tapabocas, hay que, pues, ser conscientes, ¿no?, porque ya estamos desesperados para que toda la gente regrese a las serenas, a los eventos, ¿no?, y uno más desesperado por pisar un ring. Entonces, hay que ser conscientes. Y, pues, la verdad, ya nada más esperando y darle gracias a toda la prensa por su tiempo y gracias a ti, Alex. Correcto. Muchísimas gracias, Volador. Saludos. No, gracias. Saludos. Ahí tengo de candidato a Octavio para mandártelo a entrenar, Volador, ¿eh? No, pues, ya échamelo de una vez. Perfecto. Mañana, mañana de una vez, porque mañana es lo bueno. Iría, pero me queda muy lejos. Es más fácil llegar a Acapulco. Pero no es joven. Claro. No, no, eso no tiene nada que ver. Ahí, en el equipo, hay gente grande y, la verdad, he tenido muy buenos cambios. Entonces, eso de la edad no importa aquí en el equipo. Perfecto. Entonces, recibimos a Octavio a sus cincuenta. Ahí nos apuntamos, entonces. Claro, claro. Claro. No. Aquí nos apuntamos. Gracias.